Bien amigos, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, siempre, siempre bendita, siempre llena de la fuerza espiritual que nos caracteriza, siempre libre. Ayer tuvimos un día extraordinario, un acto extraordinario, discurso, mensaje extraordinario. Queremos felicitarnos todos por la conmemoración heroica y victoriosa del 40 aniversario de nuestro ejército de Nicaragua. Y esta tarde será el desfile pueblo-ejército con la participación de todas las unidades militares, bloques de tropas, representativos de todas las unidades militares que conforman los componentes terrestres, aéreo y naval de nuestro ejército de Nicaragua, que nos llena de tanto orgullo. Y en el memorable desfile del 40 aniversario, todo por la patria, pueblo-ejército, participan también abanderados y bloques de tropas de la Federación de Rusia, de la República de Guatemala, de la República de China, Taiwán, de la República de Honduras y de los Estados Unidos Mexicanos. Están presentes, además, acompañando este desfile de la Federación Rusia, el Teniente General King Alexei Rostislavovich, comandante en jefe adjunto de las tropas terrestres de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y de la República Bolivariana de Venezuela, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, así como el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Nacional Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Cuba, general de Cuba, general de Cuerpo de Ejército, Joaquín Quinta Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba, y el general de Brigada, Félix Armando Torres, lausao de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. De Estados Unidos Mexicanos, el almirante Enrique Genaro Padilla Ávila, oficial mayor de la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, y el general de División, David Córdoba Campos, oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Desde Guatemala, el viceministro de la Defensa Nacional, general de Brigada, Gustavo Adolfo Méndez Morán. De Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División, René Orlando Ponce Fonseca, y el general de Brigada, Tito Livio Moreno Coello, comandante general del Ejército de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras, así como el general de Brigada, Germán Antonio Alfaro Escalante, director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras. Desde China, Taiwán, el almirante Liu Xi Jinping, subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República de China, Taiwán. De República Dominicana, el vicealmirante Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel, inspector general de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana de El Salvador, el coronel P.A.D.M. Carlos Roberto Villatoro Tario, inspector general de la Fuerza Armada de la República de El Salvador, y de los Estados Unidos, el teniente coronel William Hogan, representante del comando sur de ese país. Vamos a estar presentes y vamos a estar transmitiendo además ese hermoso desfile pueblo-ejército, cuarenta años de luz, cuarenta años de batallas, cuarenta años de victorias del ejército de Nicaragua. Tenemos también la buena noticia de que Nicaragua ha sido electa en la presidencia del Comité Ejecutivo Regional de la Convención de Naciones Unidas para combatir la desertificación y la sequía. Esto en Nueva Delhi, India, donde ha estado presente nuestro país a través de los compañeros Javier Gutiérrez, viceministro de Naciones Unidas para combatir la desertificación y la sequía. La compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, tendrá la presidencia por dos años y será el canal de comunicación entre la Convención y la región de Latinoamérica y el Caribe, para promover la movilización de recursos y medios de implementación en zonas de mayor vulnerabilidad por la sequía y la desertificación. Sabemos que esta elección es un reconocimiento internacional a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, por los resultados en la gestión ambiental participativa y en inversiones sociales que restituyen derechos a la población más vulnerable. Estamos contentos y orgullosos de estar en la presidencia para América Latina y el Caribe de esta convención. Luego, también queremos agradecer a China, Taiwán, su pueblo, su gobierno, por la donación que ayer recibimos para instalar 40 geocontenedores que reducen el riesgo de inundación en Corinto. Y queremos saludar también a nuestro canciller y nuestra delegación, quien está en el estado de Qatar, donde se reunirá el día de mañana con el viceprimer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores, así como el director general del Fondo Qatarí para el Desarrollo y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Inversiones. Nuestro saludo a general Denny, general de en Retiro, canciller de la República, al viceministro Jesús Bermúdez y al compañero Mohamed Lastar, nuestro embajador. De ahí salen para Vietnam, donde estarán 5 y 6 de septiembre. Queremos destacar la presentación de copias de estilo de la embajadora de los Estados Unidos mexicanos, la hermana Carmen Moreno Toscano. Personalidad destacadísima en México y su gestión también diplomática, su gestión para la defensa de los derechos de las mujeres, destacadísima en distintos organismos de nuestra América. La recibimos con orgullo, con alegría, con cariño, bienvenida hermana Carmen Moreno, embajadora de México en nuestro país. Feria Tecnológica Internacional es la número 14 en la Universidad Nacional de Ingeniería con la empresa Comtec, alianza con la empresa Comtec, 14 Feria Tecnológica Internacional, conferencias con expertos internacionales en temas como ciberseguridad y tendencias asociadas. Serán transmitidas las importantes conferencias, porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnologías de consumo, energías renovables. Serán transmitidas por Facebook Live a través de la página de la UNI y videoconferencias para estudiantes de la UNAM, FAREM. Economía familiar avanzando, 400 pequeños productores de Quilalí, Nueva Segovia, captando obras de captación de agua para las cosechas de café, 3 millones de inversión, capitalización también en Managua para 190 familias productoras de hortalizas y granos básicos, y también capacidades técnicas fortalecidas a productores de Chinandera, Rivas Isla de Ometeta y Nueva Segovia para el cultivo de plátano. Usura Cero capitaliza 2.469 protagonistas organizadas en 745 grupos solidarios para el trabajo de la economía creativa en 83 municipios del país. El Ministerio de Salud inaugura mejoras en el puesto de salud Panalí de Quilalí, Nueva Segovia, inversión de 2 millones de Córdobas. Luego tenemos Ministerio de Educación, Congreso Nacional, mañana y el jueves, de Educación Física y Deporte Escolar, y también todas las actividades de preparación para las fiestas patrias, también jornadas de reforestación y los encuentros de asesores pedagógicos para primaria multigrado, mejorar la calidad. Construcción de la carretera Rosita-Saza, este 4 de septiembre inauguramos el proceso de construcción. Nueva carretera Rosita-Saza, 52 kilómetros de longitud, otra obra de progreso, marcando rumbo de prosperidad para nuestra Nicaragua y particularmente para la costa Caribe Norte. De 425 empleos directos generará esta obra durante los 30 meses que durará su construcción. Beneficiará a 86.800 habitantes de los municipios de Rosita, Bilbo y las comunidades de Bambanita, El Corozo, El Palomar, Sunzún o Conhuaz, La Preña, Leymus, Culinguaz, La Potranca, Risco de Orozaza y Cucalaya, entre otras. Con esta nueva carretera se dará continuidad a la construcción del corredor interoceánico de la costa Caribe Norte, avanzando en la conectividad de esta región autónoma con el centro y el pacífico de nuestro país. Nos informa el general, en retiro, Oscar Mujica, ministro de Transporte e Infraestructura, estrategia de fortalecimiento de unidad nacional, soberanía, autonomía y desarrollo con justicia social. Luego tenemos también compañeros, el compañero Salvador Mansel informándonos que en los cerros Cuape, del municipio de Boaco, estamos entrenando energía eléctrica para 150 hermanos y hermanas en más de 30 hogares. Así es como estamos compañeros, compañeras, trabajando duro, trabajando fuerte, celebrándonos en victoria de la paz, del cariño y del trabajo, de la seguridad. Para todas las familias nicaragüense y desde todas las familias y comunidades de nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre libre. Nuestro comandante Daniel saluda a todos los hogares, a todas las familias, en el compromiso de siempre adelante, siempre más allá. Siempre, siempre en cristianismo, en solidaridad, siempre decíamos más allá, en esta patria para todos, de amor profundo a nuestra Nicaragua. Gracias compañeros y hasta más tarde en el desfile Pueblo Ejército, 40 años de batallas y victorias de nuestro ejército de Nicaragua. Gracias. Gracias.